Muchísima, muchísima expectativa y vamos a hablar enseguida de todas las repercusiones políticas, pero sobre todo, Rubén, de los mercados. Nos importa mucho saber qué está pasando después de anuncios que en realidad son más de lo mismo, ¿no? La confirmación de lo que ya venía siendo Martín Guzmán y muchísimos buenos deseos. ¿Qué pasa en los mercados, Rubén? Bueno, hasta ahora, sí, la verdad que el mercado reacciona expectante, pero con signos positivos, a ver, el dólar está bajando, el dólar blue está bajando, el contado con liqui tuvo un poco de nerviosismo al principio, pero después baja, los bonos están reaccionando bastante bien, sobre todo los bonos en pesos. La sensación que hay es que la idea general que expresó Bataki, la nueva ministra, es aceptable para los mercados, sobre todo esta cuestión de vivir con lo que entra y de ahí empezar a manejar un poco más en serio el gasto público. Ahora, la cuestión es la presión política. Yo quiero saber sobre el dólar, porque lo que uno siempre trata es de ver si se calmó la cosa, ¿no? Vos decís, los bonos un poquito mejor. El dólar, ¿cómo está? ¿Cómo están los distintos dólares financieros en este momento? El blue en este momento está a 265. ¿265? 265, pero acuérdate que habíamos cerrado en 273 el viernes. En 273 había bajado a 260 y ahora a 265. Y ahora a 265. El contado con liqui, que es el dólar de referencia en este momento, vamos a tomarnos algún día un poco para explicarle a la gente qué significa el contado con liqui, pero es el gran dólar de referencia, 294,41. Habíamos venido de una especie de serrucho, que había bajado, pero después había subido a 301. Casi 300, sigue estando muy alto. Sigue estando muy alto, pero bueno, hay que procesar estas medidas. Yo no sé si llamaría medidas, como dijiste vos, creo que son expresiones de deseos, son líneas generales, hay que ver las medidas concretas, que eso falta, ver cómo se instrumenta esta cuestión, que dijo la Ministra que no es menor, de establecer una caja única con la que se piensa generar ahí uno de los ahorros más grandes en el gasto del Estado. Estas son ideas que se aplicaron en algún momento, pero insisto con algo, está la cuestión política en el medio. Sí, porque digamos, lo único novedoso que nosotros estamos viendo, por lo menos lo que estoy viendo yo, y le voy a preguntar a Martín Llebra también, que está en la redacción de La Nación, lo único novedoso que veo es esto de las valuaciones fiscales, que le van a traer a determinadas cajas, veremos cómo se organiza esa caja única, más plata. O sea que nosotros vamos a pagar más impuestos, ¿verdad? Sí. Más impuestos sobre las viviendas que tenemos, ¿verdad? Básicamente es el inmobiliario. Y esta es la cuestión, este es el gran título del día. Va a haber impuestos inmobiliarios más altos para todos, Rubén. Esta es la cuestión, este es el tema. Todo el resto, expresiones de deseos que vamos a ir contando y vamos a ir explicando por qué solamente son expresiones de deseos. Lo dijo como nadie Juan Grabois. Creo en Dios, bueno, creo en el Fondo Monetario, creo en el equilibrio fiscal. Eso es lo que dijo, en lo que cree supuestamente ahora Silvina Batakis. El tema es el aumento del impuesto de una manera seguramente dramática. Se lo vamos a preguntar a Martín Rodríguez Llebra, el aumento del impuesto inmobiliario para juntar plata. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Sí, a ver, lo relevante me parece es que la ministra dijo que no vamos a gastar más de lo que tenemos. Una definición muy, muy, muy llamativa en boca de alguien que supuestamente cuenta con la aprobación de Cristina Kirchner. No dijo ni de dónde va a sacar más ingresos, ni a dónde va a recortar. Entonces, lo del impuesto inmobiliario, la idea de que se van a revisar las valuaciones fiscales, te da un indicio, pero no hay un anuncio. ¿Cuándo ni cómo va a ser ese aumento impositivo? No lo sabemos, no tengo yo, por lo menos, información concreta de hacia dónde apuntan, pero está claro que ese es uno de los sectores en donde va a venir algo más de ingresos, o pretende el gobierno algo más de ingresos, para cubrir o hacer menos dramático el recorte de gastos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Porque, en definitiva, el plan que había firmado Guzmán y que ahora se ratifica, aunque con otra ministra, requiere un ajuste muy fuerte en el segundo semestre del año para poder tapar los desequilibrios del primero. Y poder acercarse a la meta, veremos si la cumple, pero por lo menos acercarse y poder seguir adentro de ese corsé que es el acuerdo con el Fondo que le permite a la Argentina no ir al default internacional. A ver, porque estamos intentando ver, más allá de lo que se dice, qué es lo que se hace. Esa es la intención. La gente lo que quiere saber es qué es lo que va a pasar, no en qué cree Silvina Batakis. Entonces, lo que va a pasar es lo de las tarifas segmentadas, Martín, Rubén, estamos hablando de algo que se viene anunciando y que quizás queda en nada, o por lo menos no se va a sentir probablemente este invierno cuando se llegue a implementar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda este anuncio. Por algún lado van a recaudar más. Probablemente nos aumenten los impuestos y tengan que ver con una revaluación inmobiliaria. Esa es una... Lo que vos decías del aumento de tarifas, ratifica lo que ya había dicho Guzmán, pero ahora parece que ya le pone una fecha. El viernes es como el inicio del proceso de quita de subsidios. No habló de retenciones. Podría haber ahí otro punto a analizar, aunque habló bien, si querés, del impacto que tienen las exportaciones del campo. La presencia de Julián Domínguez llevó tranquilidad a algunos que están en ese sector. Domínguez es un defensor de no subir las retenciones al agro. Pero es todo incógnita. ¿Por dónde van a venir los nuevos ingresos? Ahí yo diría, María Laura y Martín, que donde habría que preocuparse en los bolsillos de los ciudadanos es cuando ella dice, el Estado no está para ahorrar, el Estado está para cumplir con las necesidades, para tener un equilibrio, pero cumplir con las necesidades de los ciudadanos. Entonces, el tema del revalúo, que es muy importante, que vos acabas de mencionar, es algo que había sido acordado, que puntualmente el gobierno había hablado de esto, pero nunca lo había activado, que se hizo en la provincia de Buenos Aires, y que de alguna manera también es una medida de seducción para el resto de los gobernadores. Porque ojo que ahí también tenés una suba en la recaudación. Vas a tener, si vos haces un revalúo, es decir, si subís el valor, para decirlo muy llano, de todas las propiedades, vas a tener una suba de impuestos nacionales, pero también una suba de los impuestos locales. Entonces, esto es reforzar la caja, no solo de la nación, sino también de los gobernadores. Salvo que te esté indicando que al liberarle las manos a los gobernadores para recibir un poco más del impuesto inmobiliario, te está anunciando que les va a recortar las transferencias a las provincias. Y por ahí, tal vez, el quid de la cuestión. Porque en realidad, para el gobierno nacional, el revalúo solo impactaría en bienes personales. Para el año que viene, digamos. Exactamente. Es un modo de restarle plata a las provincias y aumentarles con el impuesto inmobiliario. Más allá de todo eso, de a quienes toma y a quienes le saca, es a nosotros a los que nos saca. Somos nosotros los que vamos a pagar más. Eso no se discute. Es la única cosa que nos queda muy clara de los anuncios de Bata, que sí, por supuesto, que no quiere más gasto, como dijo Martín, que no quiere, evidentemente, más empleados en el Estado. Pero no sabemos si estas son expresiones de deseo. Fíjense lo que hoy me decía Juan Grabois. Martín, presta atención, mirá. A mí hay una cosa que me molesta mucho, mucho, mucho de este gobierno, que es el doble discurso y la hipocresía. Es decir, que al mismo tiempo que te están anunciando medidas de ajuste, que te están anunciando un alineamiento absoluto con el FMI, te dicen cosas tiernas, ¿no? Como tenemos que cambiar los planes por trabajo, o los movimientos sociales son buenos, o se van a visitar a mirar los salas y sacan fotos en el lecho hospitalario, pero ni se acercan a resolver la situación. Y lo que escuchamos hoy de Bata, que es por la que tengo la mejor opinión en términos personales, es el dogma del consenso de Washington. Es decir, respeto a los organismos multidimensionales de crédito, ajuste fiscal, etc. Está claro, ¿no, Martín? Que por izquierda y por derecha lo que dicen de este gobierno es una cosa es lo que dicen y otra la que hacen. Y eso es interesante, porque lo que dice es son expresiones de deseos, pero hay un doble relato. Después hacen otra cosa. A mí me interesaría ver qué piensa Cristina Kirchner del anuncio, porque si uno sigue sus discursos de los últimos meses, esa seguidilla de discursos que en sus palabras revoleaban ministros, esto debería ser algo cuestionable, porque en definitiva lo que hace Batakis es seguir en la línea de Guzmán que ella tanto cuestionó. Y hablando del doble discurso que menciona Grabois, en el último discurso de Cristina, el viernes pasado, ella dijo discutamos las políticas y no las personas. Si eso es así, si ahí no hubiera un doble discurso en Cristina, estaríamos a las puertas probablemente de una reacción de Cristina contra estas medidas. Pero tengo la impresión de que Cristina está cerrando los ojos en esto, haciendo la vista gorda por lo menos, para que estas medidas de cierta racionalidad que frenen lo que venía siendo una semana dramática en los mercados, le permitan al gobierno atravesar un poquito más calmo en los próximos días. Muchas gracias Martín, gracias por tu análisis. Y nosotros, como les dijimos, vamos a seguir muy de cerca lo que pase con los mercados y lo que pase además con esto que va a suceder y nos va a pasar a nosotros en el bolsillo, que es el aumento de lo que pagamos por ABL, sería, ¿no? Rubén, estamos hablando del aumento de nuestra vivienda, la evaluación de nuestra vivienda, no sé si es el ABL, es el impuesto inmobiliario en realidad. El impuesto inmobiliario va a aumentar, vamos a seguir de cerca, si hay más datos de esto que va a pasar, tenemos la suerte de tener aquí a Ricardo Delgado que nos va a ayudar con lo que pasa en los mercados y a Luis Costa con las repercusiones políticas y con el análisis político de esto que decía, de creencias que por izquierda y por derecha están siendo criticadas, no quieren creencias, en cualquier caso a veces quieren cosas contrapuestas, pero lo que anunció Bataques es un poco más de lo mismo con este detalle del impuesto que lo seguimos de cerca.